Creo que es súper importante porque es en este tipo de instancias donde también se pueden generar las oportunidades de hacer un cruce entre distintos actores. Muchas veces vemos que las decisiones se toman desde arriba hacia abajo y la realidad es que nosotros tenemos que empezar a transversalizar también la forma de tomar decisiones e involucrar a más actores. Hay muchas personas que pueden contribuir a que la toma de decisiones sea una toma de decisiones basada en ciencia, que sea una toma de decisiones sólida y que sea en definitiva una toma de decisiones que permita incorporar a los distintos actores de nuestra sociedad. Entonces creo que este tipo de instancias nos permiten hacer ese cruce entre a veces los tomadores de decisión como por ejemplo pueden ser los parlamentarios con otro tipo de actores como puede ser la ciencia, la academia y también con los jóvenes que no necesariamente pertenecemos a esos mundos o puede que también pertenezcamos a esos mundos y creo que es súper necesario hacer ese mix porque es ese trabajo conjunto el que nos permite en definitiva tomar decisiones que contribuyan no sólo al desarrollo de nuestro país sino también a un mejor planeta. En la división en la que trabajo, que es la división de medio ambiente, cambio climático y océanos de la cancillería, la ciencia está totalmente incorporada a nuestro trabajo y creemos que es un pilar fundamental de la labor que realizamos. Sin ciencia en definitiva nuestras decisiones podrían ser simplemente intuiciones y hoy tenemos un relato de una triple crisis global que es la crisis de la contaminación, que es la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático que nos exigen apoyarnos en la ciencia y que nos exige tomar en consideración qué es lo que nos están diciendo los científicos en esta materia, no sólo para evaluar el pasado sino para mirar hacia el futuro y poder tomar decisiones adecuadas que nos permitan de forma oportuna no sólo poder transformar nuestro presente sino también y sobre todo asegurar un futuro sostenible para las generaciones que vengan. El ODS 14 que se trata de proteger los océanos tiene una serie de metas súper ambiciosas pero es generalmente el ODS menos tomado en cuenta dentro de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nosotros como un país que tiene una vocación oceánica y somos la onceava zona económica exclusiva más grande del mundo nos tiene que preocupar particularmente tomar acción en esta materia. Chile hoy presenta una serie de desafíos que van desde el ordenamiento de la zona costera a la incorporación de las comunidades, el trabajo justamente con el sector pesquero, con también la instancia de producción y asegurar la seguridad y soberanía alimentaria pero asimismo también tenemos otros desafíos desde el punto de vista de la conservación ya no sólo en el sector costero sino también mucho más hacia adentro incluso más allá de nuestra propia zona jurisdiccional y hoy el principal elemento que uno podría destacar es la reciente adopción y próxima firma del acuerdo Vivian Jay que lo que busca es proteger justamente las áreas marinas fuera de las jurisdicciones nacionales y eso exige que Chile por un lado tome un liderazgo en esta materia dado el conocimiento que se ha ido desarrollando poco a poco en nuestro país sobre la protección, conservación y manejo sostenible de los océanos pero asimismo también la posibilidad de articular y coordinar un trabajo a nivel global que nos permita en definitiva trabajar con los distintos países del mundo para realizar una protección real de este tipo de áreas y asegurar que en definitiva el océano pueda seguir siendo la fuente de vida que es para nuestro planeta más que hablar como funcionaria pública en verdad quiero hablar como joven y como ciudadana creo que es muy importante que en nuestro congreso nacional se apoye en la ciencia y que además permita generar espacios de participación donde pueda escuchar sobre todo a las comunidades aquellos que viven junto al océano aquellos que viven del océano y aquellos que viven por el océano porque sin ese contacto es mucho más difícil tomar decisiones que no sólo sean sostenibles en el presente sino también en el futuro entonces como un llamado tal vez a título personal mi intención es proponerles que se apoyen justamente en la ciencia que en nuestro país hay un desarrollo y un polo científico importante y que se apoyen en los jóvenes en la sociedad civil porque acá existe un ecosistema que quiere trabajar no sólo por el futuro de chile sino también generar también un espacio para trabajar por el planeta